Hola a todos, en este video les mostraré cómo utilizar la pantalla verde en TikTok con varias fotos, así que comencemos. Paso 1. Abre la aplicación de TikTok. Toca el icono para abrir la aplicación. Paso 2. Selecciona crear para comenzar a crear un nuevo video. En la pantalla principal de TikTok, toca el icono más en la parte inferior de la pantalla. Esto te llevará a la pantalla de creación de videos. Paso 3. Ubica el icono de pantalla verde. Ubica el icono de efectos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Busca la opción de herramientas deslizando el menú hacia la izquierda. Paso 4. Selecciona el efecto. Selecciona el efecto de pantalla verde, que tiene una flecha hacia arriba. Presiónalo y comienza a seleccionar las fotos. Paso 5. Verifica y publica tu video. Graba por partes cambiando las fotos a colocar y guardar el video. Ahí podrás publicarlo y estará disponible en tu perfil. Y eso es todo. Ahora sabes cómo utilizar la pantalla verde en TikTok con varias fotos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.